Es jueves, jueves de maestros que dejan huella y hoy estamos muy honrados de tener con nosotros al doctor Santiago Chío Zulaica. Se lo voy a resumir en pocas palabras, es el fundador de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, un hombre que toda su vida lo ha dedicado al virtuosismo de la música, pero vamos a ver de quién estamos hablando. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de 1974 a 1978, obtuvo el título de ejecutante en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, España de 1978 a 1979. También se graduó como profesor superior de guitarra por el Real Conservatorio de Madrid de 1979 a 1981. Realizó una especialización en música antigua por la Escuela Cantorum de París de 1981 a 1982. Obtuvo su certificado de locutor de radio y televisión categoría A por la Secretaría de Educación Pública en 1994. Fue maestro en gestión cultural por la Universidad de Barcelona del 2001 al 2003. Maestro en nuevas tecnologías aplicadas a la educación por el Instituto Universitario de Postgrado, Universidades Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid y la Autónoma de Alicante del 2006 al 2008. Maestro en tecnologías avanzadas en educación por la Universidad del Tepeyac en 2010. Especialización en entornos virtuales de aprendizaje en Virtual Educa de Argentina en 2012. Doctor en ciencias y humanidades para el desarrollo interdisciplinario por la UADC y la UNAM en 2016. Elaboró proyectos, planes y programas de estudio para la creación de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la cual es fundador y fue director por ocho años. Coordinador General de Extensión Universitaria y Difusión Cultural de la UADC por ocho años. Creó y coordinó el programa de posgrado, maestría en promoción y desarrollo cultural. Fue fundador del doctorado en ciencias y humanidades para la investigación interdisciplinaria. También fue fundador del Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la UADC. De 1999 al 2008, coordinador de la Red de Extensión de la Cultura y los Servicios del Noreste de la ANUIES. Distinciones. En 1971, Premio Nacional de la Juventud. En 1979, Premio de Fin de Carrera en Córdoba, España. En 1982, Diploma de Virtuosismo en los estudios realizados en la Escuela Canturum de París. En 1997, Premio de la Asociación Nacional de Escuela de Música y Conservatorios de México por la labor en la educación musical. En 2017, Medalla Mariano Narváez por méritos académicos en la UADC. En 2018, precea a Manuel Acuña por trayectoria cultural. Es jubilado por la UADC desde el 2019. Por todo lo anterior, es un gran honor y un verdadero privilegio contar hoy aquí en el estudio del noticiario Despega con Chuchu y de Telesaltillo, con la presencia del doctor Santiago Chío Zulaica, nuestro maestro que deja huella de este día. Bienvenido. Gracias. Un gustazo tenerte aquí, doctor. Pues al contrario, me estoy dando el gustazo de compartir tu escenario y tu público para platicar en lo que podamos compartir con mucho gusto. Fíjate nada más la importancia que tiene lo que has hecho por nuestros jóvenes, por la música. Porque tú fuiste el creador del proyecto de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuil. Sí, fíjate que estos logros, yo creo, pasan como con la cultura. Uno hace y el entorno también te va haciendo. Entonces, yo creo que lo que pasó en mi labor, y que agradezco mucho a toda la gente que me ayudó, y a Dios, sobre todo, a mi familia, y es que me dejaron hacer, y sobre todo que donde me tocaba estar hubo gente con mucha voluntad, tanto política, de amistad y de cariño, y pues eso es muy fácil hacerlo entonces cuando las cosas se dan. Pero fíjate que si no hubiera un proyecto y una gente con esa pasión y con esas ganas, pues no iba a haber ese apoyo. Entonces, ¿algo vieron en ti que dijeron, vamos a apoyar a este muchacho porque trae con qué hacer las cosas? Tiene también su historia. Cuando yo me iba a ir al Conservatorio Nacional de Música, pues mi familia no quiso. ¿Por qué? Porque estaba en secundaria apenas cuando gané el premio nacional de guitarra. Entonces, normalmente la familia te deja ir después de prepa. Pero en el conservatorio, ir después de prepa ya estás viejo para empezar. Ahí tienes que ser muy joven. Entonces, me dijo, hablando con el exgobernador Flores Tapia, que fue el que me apoyaron muchísimo, me dijo, ¿cómo es posible eso? Pues eso es lo que está pasando. Ya cuando te dejan ir, ya no puedes avanzar porque tus dedos ya no responden con la misma elasticidad que cuando eres niño. Entonces, me dijo, pues eso hay que arreglarlo. Cuando tú termines tu carrera, tienes que volver a Coahuila a fundar una escuela. Entonces, fue como una... Una condición un poquito... Fue como el pago de una beca. Sí, pero muy visionaria. Porque él dijo, para evitar ese tipo de problemas, pues hay que fundar una escuela. Y las cosas fueron dando. Yo cuando llegué de Europa, hice una gira muy larga, de dos años, seis meses, todos los días, una ciudad, a veces dos ciudades. Y me entró una enfermedad en los ojos que hasta el momento a veces me revive. Y perdí la visión como tres meses. Me devolvieron a Saltillo de una gira que andaba haciendo. La última cena fue con Arreola, que es el escritor, poeta. Juan José Arreola. Juan José Arreola en Ciudad Guzmán. Y de ahí, de su casa, me trajeron para acá en mi propio vehículo. Y fue cuando presenté el proyecto con el ingeniero Jaime Zahíes Ortiz. Y ahí se autorizó. Pero fue una serie de circunstancias y de suertes que dices, bueno, pues como que esto así era. Porque me fue tocando y... Nomás te fuiste acomodando. Pues me dejé llevar. Pero su amor por la música, ¿dónde la descubrió? ¿Quién? ¿Por qué factores la descubre? En la cultura decimos que tenemos una herencia por genes y por memes. Por genes, lo que viene de la familia. Y por memes, lo que tú vas imitando. Entonces, siempre me rodeé de artistas. Y en la familia, pues también. Mis hermanos todos tocan. Músicos. Sí, mis primos son los hermanos Barrón, de Allende. De Allende. Alcalde Nveses, Esteban. Esteban. Sí. ¿Cómo no? Y aquí en Saltillo, pues también desde la secundaria, con mi maestro Horacio Arámbula, que les mando un abrazo, fue de los que me impulsaron a iniciar con la guitarra clásica. Y los hermanos Martínez y mucha gente. Chuy Martínez. Chuy Martínez, Manuel Martínez, Rodolfo Martínez. Son diez, no termino rápido. Entonces, todo ese ambiente te va formando y te va haciendo. Y se hace una competencia muy sana, ¿no? Y, pues, vas creciendo y vas buscando otros roteros. En una de las fotos está Juan Manuel Lodal tocando guitarra contigo. Sí. También era muy chato. En sexto de primaria nos tocó participar en la despedida de sexto de primaria. Tocamos las golondrinas. Ahí está. En rock, fíjate, mi compadre ya era, porque mi compadre ya era muy rockero. Entonces, usaba el pelo largo. Ahí lo tiene, pero embarrado de bat, aquella vaselina que se usaba, ¿no? Porque no le iban a dejar que recibir su certificado si no se cortaba el pelo. Entonces, se hizo así como una coleta de torero. Estaba aprovechando. Ahí estábamos, mira nada más. Manuel Dávila Udave. Todavía tenía pelo. Todavía tenía cabello. Bueno, pero no hablemos de cosas tristes. No, no, no. No, genial, genial esa foto. Genial. Era un ambiente en el que creciste como músico alrededor de todos esos personajes de la ciudad. Sí. Como a todos, nos tocó la experiencia de la rondalla y demás en secundaria. Pero después en secundaria, a finales, me tocó en suerte representar a Coahuila en los juegos de la Paralimpiada Cultural. Ahí fue también Meme Martínez, Rolf Martínez. Y el maestro Horacio Arámbula nos entrenó para ir a concursar. Y ahí te das cuenta que se podían hacer más cosas con la guitarra. Y me entró entonces el gusanito aquel de seguir perfeccionando. Y fue cuando empecé a aplicar para ir al Conservatorio Nacional de Música. Pero no te criticaban porque era una época de mucho rock, de mucha balada, de mucha música contemporánea. Y pues lógicamente en la guitarra tenías que irte por lo clásico. Fíjate que a mí me tocó, bueno, lo que comentábamos ahorita fuera de cámaras, nos ha tocado épocas muy bonitas, de contrastes. Y en el caso mío tenía amigos rockeros, por un lado, Heavy Metal, el Grupo Amén, ahí en Centro de la Media, te acuerdas Pati Ayala. Pero por otro lado tenía mi familia y tenía mis cuates bohemios que se iban por el lado del bolero y demás. Y tenía también al maestro Horacio y los hermanos Cantú, que eran por el flamenco y por la guitarra clásica. Entonces tenía un surtido rico donde tú escogías. ¿Y cuál es su favorito? Fíjate que a mí me enseñaron a contestar esta pregunta como que hay música buena y música mala, nada más. ¿En serio? Sí. ¿Sí hay música mala? Sí. Sí, pues como la comida también y como cualquier cosa, ¿no? Yo creo que si vas a una disco, pues vas a bailar y no vas a escuchar baj. Pero si vas a una iglesia, pues vas a oír música religiosa. O sea, entonces cada cosa tiene su momento y su edad también para disfrutarla, ¿no? Claro. Ahorita, realmente sí, el reggaetón y eso, se me va el oído para un lado. Nosotros estamos empatados. Sí, pero es que es distinto, ¿cómo te digo? Es como lo que te decía la cultura, la cultura te hace y tú haces la cultura. Llega un momento en que esos ritmos y esos estilos musicales están fabricados por botones y por gente que solamente le gusta ese ritmo y se hace dependiente de eso, ¿no? Y a nosotros nos empieza a chocar la orejita y nos corre de esos lugares. Chago, ¿qué fue lo más difícil en el conservatorio? Lo más difícil, yo creo, de cada una de las carreras, porque como vieron, tuve varias, es el adaptarse a una nueva disciplina. Ahí en el conservatorio me tocaba clase a las siete de la mañana, pero yo vivía en Tlatelolco, entonces tenía que levantarme a las cuatro y media, cinco, para estar a tiempo en el concert. Y de ahí, pues ahí comía, desayunaba, comía, a veces cenaba. ¿No? Sí, entonces eran estar en el camino, en el saloncito de estudio, pues entre siete, ocho horas diarias, ¿no? Y es muy duro de aprender, pero también es muy fácil de que te vuelvas adicto a la soledad. Ahorita, por ejemplo, a mi esposa le gusta mucho salir y yo, como estoy ya jubilado, estoy estudiando composición y orquestación en mi casa. O sea, que no te estás quieto, que ya estés jubilado. No, no se puede. Pues es que ya te quedas. Me sigo levantando a las cuatro de la mañana todos los días, o sea, me va el sueño. Entonces, yo creo que en el doctorado también una cosa muy difícil de asimilar es la crítica. O sea, el doctorado como fue de investigación interdisciplinaria, tú tienes que recibir la crítica de tu compañero de investigación y que él te diga, borra esto y esto y esto y quítalo. ¿Y tú defenderte? Y sin decir, no, no, sin decir nada. Por eso es interdisciplinario. Ah, ok. Es la diferencia de la multidisciplinaridad. Vaya, cuando eres multidisciplinario, tú eres un médico cirujano y yo soy pediatra, cada quien hace su chamba con un poli-traumatizado y nada más. Y en la disciplina no. En la disciplina yo te sugiero que hagas esto porque a mí me sirve y tú me sugieres a mí y hacemos los cambios sin chistar. Y eso es en mucho lo que se espera a través de la socios cibernética, el que un día la sociedad pueda hacer lo que tú necesitas sin chistar y tú hacer lo que yo necesito para poder lograr una armonía en la convivencia social. Y llegar a un objetivo. Si está haciendo estos estudios en composición, está pensando en componer. ¿Tiene ya alguna experiencia en este sentido? Sí, bueno, yo compuse mucha música popular en mi juventud para mantener mis estudios. Pero cuando volví acá te va ganando la administración. Primero la dirección de la escuela, que fueron ocho años. Después División y Extensión, otros ocho años. Después la maestría, después el doctorado, después el centro de investigaciones. Y hay un momento en que la administración te jala. Y le dedicabas poco tiempo al quehacer. A la creatividad. Entonces tengo un montón de apuntes y de notas y de cosas que tengo pendientes de hacer. Y ahorita, pues por eso tengo... Pero ya jubilado, lo estás recuperando y lo estás sacando adelante. Sí, pero haz de cuenta, empezando de cero y con toda calma. Entonces, porque la bronca es cuando estás en el ambiente profesional. Primero te da vergüenza, te da miedo. Y por asuntos profesionales no preguntas cuando tienes dudas. Porque qué van a decir de que yo no conozco esto. Y ahorita no, haz de cuenta que empiezo de nuevo y a todo el mundo le pregunto. Ya con mucha mayor libertad. Sí, en el sentido de que, pues cuál orgullo. Mejor vamos a aprender de todos y de nuevo a empezar. De tu época frente a grupo, de tu época compartiendo tu conocimiento con los muchachos, ¿cuál es tu mayor satisfacción? De esas ha habido muchas. Pero yo creo que una muy vigente y que la gente le va a dar mucho gusto que les comparta esto, fue cuando estaba ayudando un concierto en Torreón, en el Teatro Mairán. Y al terminar se sube el público a pedir autógrafos y entre ellos me dice una persona, oye, yo quiero estudiar para tocar como tú. Y dije, ay, pues échale. Entonces en el programa le puse para que un día sea yo quien te aplauda. Y hace como tres años, en su casa estábamos en una cena, en una paella, y me dice Martín Madrigal, mira, era Martín Madrigal que me pidió el autógrafo y yo le... Martín Madrigal. Sí, me dice un día quiero ser yo el que esté allá arriba. Y le dije, ¿para qué un día sea yo el que te aplauda? Cuando lo invites le dices que se traiga ese programa porque yo se lo escribí y él me lo sacó años después. Dije, ay, qué padre que lo conserves. Y qué padre que se haya hecho realidad esto. Qué orgullo. Sí, sí. Qué orgullo. Hay muchas cosas. Cuando me dicen, ¿por qué dejaste el instrumento? Dije, es que vienen los chavitos pero como demonios. Vienen muy bien preparados. Martín hizo una escuela de guitarra increíble. Entonces es como cuando te retiras del boxeo antes de que te partan la cara arriba. Entonces yo, mis respetos a los nuevos. Deberíamos de intensificar la música en las primarias. Porque hay muchas primarias que no tienen maestro de música en este momento. Esa pregunta es muy interesante porque yo siempre he criticado o he observado. Primero, tu pregunta es sí. Yo creo que en todos los ámbitos debe ser acompañada no solamente por la música sino por todas las bellas artes. Si estamos hablando que es un lenguaje del ser humano, cada una de las artes, pues ahorita nos explicamos el por qué estamos con estos ritmos ahorita tan limitados. Si es el lenguaje de tu espíritu y de lo que estamos pensando, pues dale por un lado la observación de la violencia que estamos viviendo, las limitaciones educativas, las limitaciones de todos los sentidos. Se interconecta. Pues realmente sí estamos recibiendo un lenguaje del ser humano limitado. Entonces es muy importante. Lo que he observado mucho en la educación básica nuestra es que el maestro de artes de las escuelas tiene que saber de teatro, de danza, de música, de pintura. Entonces una sola persona tiene que dar todo eso. Yo siempre proponía él, por qué no, uno de cada área y que hiciera un carrusel. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a tener una inclinación sobre una de las artes y deja de eso. Es que es una utopía, ¿no? Porque, a ver, yo como madre de familia a lo mejor veo, mi hijo me dice, deseo hacer esto, me interesa tal instrumento. Y entonces, pues como extracurricular, o sea, no es algo en forma realmente, ¿no? Estás en toda razón. Yo aquí me voy a dar centrada para irme a un tema que estoy ahorita también estudiando, que son los sistemas sociales complejos, los problemas sociales complejos. Y nacen precisamente de las soluciones simples. O sea, cuando tú como director de escuela dices, bueno, pues que se venga a foliar una tal, que se va a tocar guitarra así, pero me vas a dar teatro, me vas a dar pintura, me vas a dar danza. Tú ya tienes la solución, porque tienes tu maestro, le estás pagando, él está cobrando, pero hay un grupo de seres humanos que están siendo perjudicados. Si no tanto en una mala enseñanza, en una enseñanza limitada en cuanto a esas artes, o una técnica mal puesta. Y cuando pones una técnica mal puesta, eso tiene consecuencias. Después es difícil que desarrolles una técnica depurada, porque simplemente ensayaste el error, ¿no? Y lo aprendiste. Claro. Entonces, los problemas sociales complejos surgen precisamente de pequeñas ausencias o de puntos ciegos, que tú como experto en cierta área vas abandonando, vas conociendo, pero tu punto ciego más mi punto ciego más tu punto ciego, se empieza a hacer un problema más grande, que nadie puede ver porque son puntos ciegos, que nadie, no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Sin embargo, las leyes físicas, las leyes culturales, las leyes científicas, se desarrollan, se aplican, crecen, y como son de un lenguaje, de una procedencia que desconocemos, van creciendo y no las vemos. Solamente vemos sus consecuencias, vemos sus síntomas, y no sabemos por dónde brotar, ¿no? Y las creamos nosotros mismos con lo que desconocemos. Doctor, ver a la Escuela Superior de Música como está ahorita, ¿es como la soñaste, es como la ideaste, es como verla en un punto en el que tú dijiste, algún día vamos a llegar ahí, o todavía le falta mucho desarrollo? Híjole, yo creo que ver la escuela es como la mamá que ve a su hijo, ninguna novia es buena para él, ¿no? Claro. Pero ha crecido muchísimo. Yo desde que iniciamos con esto, estaba Chema también en la administración, años después de que se inauguró, bueno, él estaba inaugurando sistemas, Chema Fraustro, yo estaba inaugurando música, yo les decía a esta escuela dar frutos dentro de 20 o 30 años, y me decían, oye, pues es un gastadero de dinero. Sí, porque es una escuela muy cara, las clases son individuales, entonces un maestro que tiene tiempo completo, que tenga ocho alumnos de último año, ya está cubierto, o sea, ya está cubierto su tiempo, entonces es tan cara como más que medicina. Sin embargo, el equilibrio que logras por medio de ella, pues ahorita si te fijas ya hay compañía de ópera, la orquesta filarmónica del desierto, el mismo Natanjel es egresado de ahí, entonces va compensando y eso nos ayuda mucho a... A ir derramando conocimiento, a ir derramando... Sí, pero de un conocimiento más creativo. Más creativo, claro. Porque vemos otras entidades donde carecen de ese tipo de formaciones y su desempeño y su desarrollo es completamente distinto, es más mecánico, es más monetizado, es muy distinto. Entonces, Saltillo, como es de duro, a veces digo, porque alguien que viene de fuera te dice... Saltillo es muy difícil. Muy difícil. Imagínate ahora sin esa sensibilidad del arte y de la cultura, sería, no sé, el resultado. Por eso te digo que el efecto de la Escuela de Música era muy necesario, yo creo que se puede hacer mucho más, sin embargo, entendemos, adentro de la escuela y fuera, los que ya salimos, se entiende de que es costosa. Ahorita ya la universidad le va a dar un nuevo edificio y pues eso equivaldría a un paso más. Profe, miren, me están llegando estos mensajes. Dice, saludos al buen amigo Santiago Chivo Zulaica que en varias reuniones de amigos disfruté de la hermosa música que hace brotar de su guitarra. Dice José Vadillo Mendoza, que le manda saludar también. Gracias, José. Otro mensaje también dice, buenos días, salúdenme a Chago de parte de Jesús Moreno. Estuvimos en la primaria en la Gran Escuela Miguel López. A la Escuela Miguel López Vespertina, dice el himno. Sí. Gracias. Pues eso, oye, y las reuniones. ¿Por qué no se trajo la guitarra? Pues no me dijeron que viniera con el arma. Se hubiera estado muy bien, pero bueno, parado. ¿Qué es por aquí la guitarra? Pues para mí ha sido un detonador de vida, ¿no? Porque en un principio, yo recibí mi primera guitarra a los cinco años de edad por parte de mi hermano, que todavía la tengo por ahí. Bueno, la tiene mi hija en su academia, se la regalé. Pero por la guitarra conocí a políticos, artistas, a científicos y fue mi llave de entrada para muchos ámbitos. Como te dije, al principio esto me fue llevando, porque cuando me metí a la música, por la música electrónica conocí la computadora. Después al conocer la computadora, bueno, con eso se pueden hacer maravillas. Entonces eso me llevó a meterme, a investigar sobre las tecnologías para la educación. Al estudiar sobre eso, me metí al doctorado sobre ver el desarrollo humano desde dentro, desde la psicología, desde la sociología, desde la naturaleza. Y todo empezó por una guitarra, porque de no ser por ella, no sé qué hubiera pasado, pero no hubiera conocido yo a casi todos los gobernadores que me han tocado en mi vida. Entonces he estado con ellos conviviendo, los alcaldes, artistas y ha sido mágico. Sí, yo me acuerdo cuando yo estaba en la prepa y había el chico que tocaba la guitarra y siempre estábamos todos alrededor de él. Así le toca a usted. Sí, y también cuando hago un molcajete. Ah, bueno, también la carne asada. También cocinas. Sí, me gusta, en París estuve de cordón blue un tiempo y tengo muchos amigos de excelentes cocineros y me gusta mucho. Una caja de sorpresas. Gracias a la música, estuviste en París, estuviste en Barcelona, has estado en escenarios de Europa, qué bárbaro. Sí, sí, en España estuve, dejé grandes amistades, en París también, en Italia y pues ha sido todo un ladrillito por día que se va, que es lo que te forma tu identidad, tu forma de ser. Oye, y el talento ya permeó en la familia, tu hija ya tiene una academia también. Mi hija tiene una academia y ella estudió canto, también se graduó aquí en la Escuela Superior de Música. Fíjate, qué orgullo, en la escuela de música que fundó su papá. Sí, también mi otro hijo, Santiago, también se hizo, terminó como guitarrista, pero al mismo tiempo llevo sistemas. Entonces hizo dos carreras al mismo tiempo. Hay mucha música en casa y sobre todo, bueno, ahí se cierra el Festival de Guitarra, por ejemplo, ahí hacemos la cena Martín y yo. Qué rico. Y hemos tenido visitas de gentes enormes, de Ucrania, de Alemania, de Japón, entonces se hacen cosas increíbles. Y cuando tú ves esos ejemplos, entonces, no, pues, no podemos pararle, hay que ir todavía, hay que estar más allá. ¿Fatisfecho de todo lo que has hecho en la vida? Mucho. ¿O qué te falta? No, pues me falta tiempo, pero, pues, yo creo que se me han conseguido todo lo que he estado buscando y Dios me ha dado la oportunidad de compartirlo. Yo creo que si nos vamos sin compartir, pues, no servimos de nada, ¿no? Yo siento que la realización de uno mismo es eso, precisamente el dar, compartir, el crear juntos, el procurar una no-sortificación, que todos somos nosotros, no nada más yo. Eso es bien importante, eso es un punto que todos deberíamos de llegar a ese nivel. Sí, ahorita estamos enfermos, yo creo, mucho de la individualidad. El individualismo. Ego, el ego. Entonces, y eso tiene consecuencias enormes en muchos aspectos. Catastróficas. Pero, pues, nos apapachamos los que sí manejamos este lenguaje y por eso estamos aquí juntos. ¿A quién dedicas lo que has hecho en la vida? Híjole, pues, fue esfuerzo de muchas personas, pues, todo mi madre, ¿no? Que en paz descanse. Mis hermanos, mi familia, mi esposa ahora, mis hijos, porque a la larga es tiempo que has estado quitándoles a ellos. Claro. El estar encerrado, no es fácil tener una pareja que está tocando ocho horas el instrumento ahí, y menos cuando es un violín, una trompeta, no, se sufre. Entonces, tú dices, bueno, pues, el mérito de él es también parte mía y de mi paciencia, ¿no? Entonces, toda esta gente, y la gente, te digo, que creyó en la escuela, el que a sabiendas de que iba a dar frutos hasta dentro de 20, 30 años, le siguió apostando y ahorita estamos cosechando. Entonces, para mí es un gusto y sobre todo, no me canso de decir que hay que reconocer a esas personas que impulsaron ese tipo de acciones. ¿Por qué? Pues, porque gracias a eso, es como los políticos cuando hacen en el drenaje profundo, ¿no? No se ve nada y cuesta mucho. No, y por eso no los quieren hacer y todo lo que hacen. Pero de una gran utilidad, claro. Sí, pero a la larga es lo que te hace un desarrollo armónico. Muy bien. Doctor, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. Este noticiario y este canal son tu casa, cuando gustes. Gracias a todos, muchas gracias y un saludo a todos los amigos. 8.48 de la mañana, vamos a un corte y regresamos.